Música Estamos promoviendo que la Colombia de hoy necesita una generación que ame a Dios con profesionales que no estemos en la cola sino que seamos cabeza que no estemos abajo sino que podamos estar arriba o vencinos solamente así que mientras haya fuerza mientras haya capacidad de respirar yo quiero estar serviendo al Señor y buscando lo mejor de lo mejor la excelencia así que desde ya usted no me sus tiempos organice su agenda y se pare para los días del Congreso Música 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 Música